Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Luis Enrique Ferrer García, el hermano del líder de la UNPACU, que se encuentra en este momento secuestrado, se encuentra en este momento siendo torturado en Cuba, José Daniel Ferrer, y estamos aquí en el set, coincidimos en el set de plantados. Y aproveché para que nos dijera unas palabras de la situación en este momento con su hermano, qué está pasando, cómo se siente la familia. Sí, bueno, gracias antes que nada por darme esta oportunidad y para mí, Barbarita, es un placer estar contigo. Saludos para toda tu gente, para toda la gente que lo sigue a ustedes en la red. Y señores, mucho ánimo, que es la clave. La situación que tenemos allá en Cuba es terrible, pero es terrible precisamente porque la dictadura castrita tiene miedo, tiene miedo a lo que hace nuestra gente en oposición y también al pueblo cubano que está cansado de todo lo que está sufriendo. Y ellos lo que están tratando es de frenar ese descontento, al menos con el terror. Que la gente siga inconforme, pero que no se atreva a protestar ni a hacer nada y siga aguantando por el terror que están sembrando con el mal ejemplo este que quieren dar con José Daniel Ferrer, que es parárselo a él, parárselo a UNPACU, pero también parárselo al pueblo cubano, que no se suma a lo que ellos están haciendo. Y precisamente, muchas veces lo mismo un poco las cosas serias, pero señores, la diversión, la buena vida, las posibilidades, las grandes oportunidades que da, por ejemplo, esta gran nación donde estamos, Estados Unidos, América, la da porque mucha gente en su momento tuvo que sacrificar un poco y tuvo que hacer para poder crear las bases que hoy sostienen esta gran nación. Y nosotros en Cuba, por desgracia, no hemos tenido otro que lo hayan hecho. Nuestros líderes independentistas de los próceres cubanos lucharon por la independencia, pero luego todo se convirtió en un desastre y el desastre más grande vino con los castros. Y precisamente, si no logramos sacrificar un poquitico para restaurar la nación, para crear la gran nación cubana, a similitud a la estadounidense, por supuesto, con democracia, con libertad, con respeto a todo el mundo, si no hacemos algo así, luego no hay diversión. Nuestra gente nunca va a divertirse con lo que tiene en Cuba hoy en día. Por lo tanto, vamos a trabajar un poquito, vamos a animarnos, vamos a recuperar la fe, que Cuba va a ser grande, que Cuba se va a levantar de las cenizas que le han sumido los castros y que el sacrificio de gente como José Daniel, de las Damas de Blanco, de los activistas de toda la oposición pacífica cubana, va a valer la pena. Y va a valer la pena porque todos juntos podemos construir esa nueva Cuba. Así que vamos a animarnos y vamos para adelante. Y ahora, free Ferrer, free los presos políticos y viva Cuba Libre, que todos juntos sí podemos. Las torturas y lo que ellos están sufriendo es lo que va a lograr que nuestra nación se recupere y vuelva a levantarse. Y no solamente levantarse, de crear una nueva nación, que es lo que necesitamos. Y por lo tanto, ellos necesitan de todo nuestro apoyo, de nuestra solidaridad, porque están poniendo la parte más fea. Les está tocando sufrir violencia, tortura, encarcelamiento. Y no solamente ellos, los familiares. Tienen esposas, tienen niños, tienen familias ancianas también, todos ellos. Y todas esas personas están sufriendo lo que sufre el familiar que está encarcelado o que está siendo torturado. Y a nosotros, los que estamos fuera, nos toca la parte más fácil. Pero si empujamos un poquitico todo, si nos damos cuenta que hay cositas que podemos hacer y que muchas veces no lo hacemos porque no dedicamos el tiempo que debemos a eso, si lo hacemos, el cambio es posible y cada día va a estar más cerca. Y cuando llegue, todos lo vamos a disfrutar. ¿A quién de nosotros, los que estamos fuera, no nos gustaría regresar a una patria libre sin que la aduana te chantajee, te oprima como hace, se burle de ti, teniendo que sobornarlo para poder entrarle lo que tú le llevas a tu familia? ¿A quién no le gusta entrar a Cuba sin tener que pagar el pasaporte más caro del mundo? Y que cuando llegue a Cuba no tenga que tener temor de hablar o de expresarte como tú quieras por temor a las consecuencias, a las represalias. A todos nos gustaría, vamos a empujar juntos y vamos a ver esa Cuba grande que queremos todos. Gracias. Gracias y el cambio es ya. Seguro que sí. Ni un preso político más, ni un plantado más. Seguro que sí. Muchas gracias, Valgarita. Y viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre.